Laura Matamoros deja callado a Diego, mi felicidad vale mucho más que todo esto. La tremenda bronca que protagonizaron Kiko Matamoros y su hijo Diego ha salpicado directamente a Laura Matamoros. La hija del colaborador ha visto como su hermano ha criticado abiertamente el acercamiento que ha tenido con su padre. Y es que según Diego, Laura se ha convertido en parte de la sociedad limitada de su padre, sé que está con mi padre y yo no le valgo. Siempre la voy a querer pero se está confundiendo con el tío que le está sacando la pasta, al final me dará la razón. Unas acusaciones que dolieron mucho a Kiko Matamoros, llevarte por delante a tu hermana es el colmo de la miseria. Si tu hermana hablara de ti pedazo de estúpido te tenías que ir de este país, a ver si te queda claro. Días después de la tormenta, Laura ha querido responder en su perfil de Instagram con un claro mensaje dirigido a su hermano, aprovecho esta foto para decir que la vida es solo una. Que la vivas con la mayor de tus alegrías, que el tiempo pasa volado, que todos aprendemos de nuestros errores y que tengas cerca a quien realmente te llene y haga que tu corazón sonría. No quien haga pedazos tu felicidad por satisfacción personal. Mi felicidad vale mucho más que todo esto y espero que la de vosotros también.